Hola amigos bienvenidos a unos nuevos retos de volea están de vuelta aquí y el invitado de esta ocasión ya lo vieron en el canal pero no había venido los retos Kings pasale amigo por favor ¿Cómo estás Kings? Bien bien. Y bueno pues aquí está el Kings se va a rifar estos retos ya se los explique ahorita y pues seguramente le voy a ganar se los adelanto de una vez entonces vamos a empezar con 15 vueltas quieres tirar primero ponerte portero primero primero sale ya está vamos para allá. Venga pues. Dale Kings cuando llegas muerto. Fíjate de este pedo muerto. Dale! Dale! Yeah! Dale! Dale! Ay! Dale! Dale ahí esta muy cabrón. Dale! Dale, dale! Dale, núcleo! Dale! Dale, dale! 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 Red! Dale, dale! Nos vamos empatados del primer reto. Segundo reto, van a hacer voleas. Ahora el team que va a empezar de portero. Cuatro voleas, ya se la saben. Vamos a empezar. Falta una. Vale. Me pasé un poquito de tonal. Ah no, es la línea. Es aca, es aca. Yo metí una, verdad? Si. Otro empatito, vamos con el tercer reto. Relojito. Tercer reto, relojito. Aunque ya vamos a necesitar retos extras para descapacar. Dos, ya sigue tres. Otro empatito. ¡No! Si, estoy primero, друг ya dije. listo. Cinco ¡No! ¡No! ¡Qué bueno, cabrón! ¡No! ¡Dos! ¡Catro! ¡No! ¡No! ¡Mierda, me confundí, güey! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Hasta acá, papá! ¡Mierda! 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 Voy perdiendo 1-0, pero gana el primero que llegue a 2. Vamos con Crossbar Challenge ¡Mierda! 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 A ver quién le da el palo Unas veces, y si no muertos unita, uno y uno ¡Mierda! 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 Central Valley Kings Aguas 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 No muerto No mames No 1 a 1 Se viene ya el desembate final Porteo adelantado ¿Listo aquí? Vale muerto Vamos a volar todas Si esta muy fácil ya No Puta madre Un chequín se va gigante Gol 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 No mames Si la tiras a la derecha no llegan 2 Vamos Dale No mames Me toble Oh Por supuesto Si Si no la metes pierdes Nooo no Vamos a pegar el bar en la camara No entro Vamos a pegar el bar La tenias que hiciera tu reto wey No entro Bueno al fin volví a ganar en mi canal Tenia mucho que no pasaba esto Pero pues les dije desde el principio que venía un muerto Y asi fue Kings Gracias por acompañarme amigos Y pues ustedes gracias por seguirme Ya saben pueden seguirme en Facebook e Instagram Se los agradecer muchísimo Si les gusto el video denle like y compartanlo Y nos estaremos viendo en los siguientes videos Adios